Bien, entonces vamos acá, la ventaja es que está, lo tengo respaldado, gracias a la nube ¿Estábamos en cuál? Acá, ¿no? La guía en el... Ahí está, ya, está muy bien Bien, ok, entonces estábamos viendo la mano, la mano peluda, no es cierto, la mano lampiña Bien, ok, aumentamos la escala, un centímetro, un milímetro, aquí nos pone 100 micrómetros, o 100 micras, ¿cuántos serían? De un milímetro, ¿sí? O sea, punto, un milímetro, 10 a la menos 4, podemos decir Y ya podemos ver el tejido, los tejidos son los conjuntos de células Tendríamos que acercarnos todavía más, para poder ver las células ¿Correcto? ¿Y de qué están hechas las células? Ahí está una célula, nos está hablando de 10 micrómetros Ya no son 100, si ya no es punto, un milímetro, sino que sea punto, cero, un milímetro Pero serían las células, teoria celular y las... los órganos están formados por células ¿Pero por qué? ¿Cómo está formada la célula? Ahí, digamos, tiene cosas adentro, órganos, organelos celulares ¿Pero de qué están hechos los órganos? Falta dar ese brinco Los... Las estructuras celulares Están formadas por... bueno, debe haber algo que limite a la célula Que le deforma a la célula Digamos, digamos, que sería La frontera del sistema célula Hablando termodinámicamente Una célula deberá ser un sistema termodinámicamente Por lo tanto, debe tener materia y energía en algún lugar Materia oficial, que le haremos Mucha materia Organizada de diferentes maneras ¿Y la energía? Muy buena pregunta Y esta sería la frontera del sistema La frontera del sistema es una membrana celular La membrana celular Ahí la podemos ver Dice que es una delgada hoja de líquidos y proteínas que rodean a la célula Y que controla los materiales y materiales que entran y salen Sí, de la membrana celular depende que las células se efectúan en tu sistema termodinámicamente Y abierto Está hablando de entrada y salida de materia Entonces, de la membrana De cómo esté hecha De qué esté hecha depende de qué entra y qué sale Y qué no entra y qué no sale O qué cuesta O qué es difícil que entre y qué es difícil que salga O incluso fácil Tiene otras cosas adentro Unas cosas llamadas que lo somos Dice que son de estructuras Portanto, de esa materia Sí, entonces es de esa materia Que no tiene materia adentro Que lleva al cabo el ensamblaje de proteínas No está hablando de otras materias Proteínas Entonces, la célula está formada por proteínas Localizadas en citoplasma Hay unidas al reticulo endoplasmico Quizá esto es eso Tiene que ayudar a preguntarle a un biólogo ¿Qué más tiene? El abs o el reticulo endoplasmico ¿Qué es el reticulo endoplasmico? Es una masa intercomendentada de membranas Son más membranas Donde se sintetizan lípidos y proteínas Nos está hablando de cosas Que forman a su vez a las células lípidos y proteínas Y otros materiales destinados a ser exportados A otras partes de las células Y a través de que se forman aquí Y se usan acá tal vez ¿Bien? El aparato de Volgi dice ¿Qué es el aparato de Volgi? Dice que son paquetes aplastados De membranas O sea, más membranas Que modifican A paquetes de moléculas Hechas en el reticulo endoplasmico O sea, el aparato de Volgi está al reticulo endoplasmico Y los dirige a su destino final ¿Bien? Las mitopondrias Las mitopondrias que son organelos Vamos a fin, ya no hablo de verdad Organelos que producen La mayor parte de la energía Hecha en la sangre Ah, ya Ok, si hay energía Se producen las mitopondrias Lo que sea una mitopondra No me dijo que son Nada más si son organelos ¿Qué es un organelo? Por cierto Los ribosomas El reticulo endoplasmico El aparato de Volgi También son organelos Y están formados por membranas ¿De qué estarán formadas las mitopondrias? Por membranas Más membranas El citoesqueleto Dice que es una red de generamientos de proteínas Que se tienen en el citoplasma Y se dan Forma a la célula Y además dirigen los movimientos de la célula Las células se mueven Y depende de De tener un esqueleto como nosotros Por cierto Es un endoesqueleto Está dentro de la célula No es como los invertebrados Que tienen un endoesqueleto El endoesqueleto Y está formado por proteínas El núcleo El núcleo La estructura más grande De la célula Es el radión O sea que tiene Núcleo verdadero Debemos suponer Que entonces Hay células Que no tienen núcleo verdadero Tienen núcleo de mentiras Que continúe el material genético Material CDNA Whatever that means Empata a los cromosomas Que dirigen la organización Y operación de la célula O sea si está muerta No funciona Pero con qué está hecho todo eso Rapidamente Fíjense Ahí la ventre Esto es La cosa rosa Supongo que son las proteínas Y esto es la diurana ¿Sí? No Esta es la diurana Esta no se la trabaja con la diurana Estas proteínas estarían Hacia adentro Verás Y esto por ejemplo Sería la parte De la célula Y en los demás Estarían Hay que tener Imaginación Para tratar de Averiguar Qué es eso Ah Mitocondria El artículo endocráctico Rugoso Y suave Y lo que vemos aquí Es Una frontera En la mitocondria De hecho no me dicen más Si no son todos Como una célula La mitocondria Está formada Por membranas Pero ¿De qué están hechas Esas membranas? Pero no nos dicen Esto es Ya lo había dicho No nos está diciendo nada más El aparato de Golgi Ya me lo dije Ya me lo dije Ah Oh Qué bonito Y eso son más La mitocondria The major function Of the mitochondria Is to provide The cell With energy In the form Of the energy Rich molecule ATP Mitochondria Are dynamic And come in A variety Of shapes And sizes Fusing And dividing To suit The changing Needs Of the cell ATP 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 por fin es una molécula, si una molécula es materia si es material, ¿por qué dice que es energía? ¿por qué dice que es energía? la estructura de la mitocondria ahí está, dice que tiene dos membranas una membrana externa y una membrana interna que está empacada, revuelta y de eso depende la producción de energía en forma de ATP ¿por qué en forma de ATP? aquí tenemos más para mostrar el cetoesqueleto ah, aquí está ahí va ese sería el cetoesqueleto, pero ¿cómo está hecho? ¿de qué está hecho? ¿se está acercando? ¿se acerca? y eso serían ¿qué es eso? de los tracks que guide the movement of vesicles and other cell components actin actinas todo esto lo que es las proteínas materia ya sabemos de que están hechos los esqueletos están hechos de proteínas rana crece y empuja la membrana ¿de que está hecha la membrana? ¿de que está hecha la membrana? ribosomas no, no, no de aquí la membrana citosol ¿qué es el citosol? o citoplasma es un género es un género no es un género 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 es como una gelatina entonces sí quizá los modelos que hacen en las escuelas más cercanos a las células son los que hacen como gelatina no los que hacen con un género imagínense que fueran células con un género no me acuerdo ok vamos a ver núcleo reticulo-reticulo-intoplasmico citoplasma endosoma plazo-membrana plasmática bueno aquí nos estamos dando cada una de las partes y finalmente la membrana plasmática ahí están las membranas nos estamos acercando a la membrana cromosomas no, los cromosomas no me interesan no me interesan no tienen gran importancia termodinámica ojo no tienen gran importancia termodinámica los cromosomas por lo tanto el ADN no tiene gran importancia termodinámica tiene otro papel biológico fundamental que participa en función de la termodinámica por lo que no la definimos el núcleo que es donde están los cromosomas pero finalmente están formados por algo más que es aquí si la célula fuera un estadio de fútbol el tamaño es para más o menos imaginar tener una visualización de cuál es la proporción del del espacio celular los tejidos de diversidad celular ¡ay! no, no no, no lo están poniendo aquí está el organismo que ha estudiado que es la E.coli visualizando las células microscopía emensopía electrónica ¿ay! ¿dónde está? en algún lado lo creo que vi leo con un síndrome no sé de memoria rápidamente voy a hacer una revisión rápidamente porque viene hasta el esquema what is life ¿será por aquí? ¿si estaba aquí desde el principio? si, aquí está ok, ese ya habíamos visto hace rato ah, no, no, ese no habíamos visto algo parecido a aquello ok, hablábamos del ADN, el núcleo no tiene importancia termodinámica o gran importancia termodinámica no lo quiero minimizar porque los biólogos moleculares no van a querer llamar en línea de lo que tendríamos de este lado sería el núcleo aquí está el núcleo que está separado del resto de la célula o formado por membranas que por cierto es la membrana continua acá y forma parte del punto plástico de la parte de boll y si, parece que no es más que una sola membrana desde la membrana celular hasta la membrana nuclear es un sistema de membranas que se va modificando dependiendo de para qué sirven, qué usan cuál es la función interna y por eso es tan importante entender de qué está hecha la membrana celular de qué está hecha es una esquematización de grasas lípidos de diferentes composiciones químicas todas carbón moléculas orgánicas de carbón ácidos grasos ya yo también hay algunas grasas que son esteroides como el colesterol es fundamental que la existencia de los cosmo lípidos para la existencia de la célula que es la base de la existencia de los seres vivos en los centros porque los limitan les dan forma les dan cuerpo y permiten entrar y salida permiten que exista en un sistema termoidal por eso es mi opinión basada en evidencia que quizá el órgano más importante para que se formaran las células fue la membrana y si para dar origen a la vida en la tierra al menos fue la membrana que permitió ocupar la membranización de reacciones químicas que dio lugar a la célula donde quedó formado agravado a los nucleicos que su órgano responsable se puede transmitir la información por eso es importante transmitir la información de una generación de células o otra generación de células como tienen que ser para que sean células pero si no hubiera la membrana no estaría usted aquí y de aquí otro punto biológicamente muy importante la naturaleza química de esta cosa son grasas que han sido acusadas de las peores maldiciones de la humanidad en la historia de la civilización las grasas son malas no las grasas son grasas y si no hubiera este tipo de grasas no habría membranas no hubiera membranas de células no hubiera células no habría que agitar en la tierra son cadenas de átomos de carbono pueden estar llenos de hidrógenos hasta los demás que pueden tener dos por ejemplo si forman una cadena en algunos casos puede faltar por ahí un par de hidrógenos y tenemos lo que se llama un enlace doble o enlace doble o enlace I y ¿qué sucede cuando tenemos una molécula como esta y la queremos disolver en agua mezclar en agua? no hay problema ¿qué pasa en la semestral? ¿vale? son muy invisibles los semestral que bueno porque al no mezclar se permite que se separe el agua en compartimentos de hecho tenemos no dos compartimentos cuando tenemos una celular alguien diría el exterior celular el exoplasma y el citoplasma y el hidrocelular hay dos compartimentos no son tres el exterior el interior y la membrana también son compartimentos la membrana celular es un organismo a ustedes que da lugar a los organios porque en la membrana celular pasan muchas cosas la mayoría de las cuales dependen de esto de cómo están y cómo se organizan las cabras eléctricas en el material formadas por átomos que forman la materia o átomos de carbono átomos de hidrógeno átomos de nitrógeno átomos de oxígeno átomos de fósforo átomos de azufre átomos de nitrógeno por ejemplo encontramos muy comúnmente mucho fósforo en esta región es fósforo el fósforo es muy electrónico y entonces puede atraer cargas eléctricas negativas y puede manifestarse cargas eléctricas en esta la región de la molécula de las moléculas entonces aquí hay cargas eléctricas aquí hay cargas eléctricas y aquí por la distribución de estas cosas de más electrones entre las partículas de carbono y de hidrógeno las moléculas de carbono y de hidrógeno ¿dónde está el carbono en la periódica? arriba lado derecho pero no hasta el extremo está familia 4 y el hidrógeno hasta la izquierda arriba ahí diría pues hay una gran diferencia de electrones de ácido en los ámbados pues no es así si revisamos las diferentes cargas como la de Paula de electrones de ácido vamos a encontrar la diferencia de electrones de ácido en el carbono si la hay es más electronante por carbono que el hidrógeno y por lo tanto cuando se enunden si el carbono sigue jalando los límites al hidrógeno el hidrógeno entonces pierde parcialmente electrones y por lo tanto parcialmente es oxido habíamos mencionado que la pérdida de electrones se llama oxidación aquí estamos representando una razón de oxidación ¿ok? el opuesto es la lucha entonces cuando el hidrógeno pierde electrones se oxida cuando el cloro gala electrones se reduce entonces cuando se forma el ácido clorírico a partir del cloro de hidrógeno el hidrógeno se oxida el cloro cerebro cuando el átomo de carbono cuando el átomo de carbono se se une a un hidrógeno pues el hidrógeno es un poco menos el hidrógeno que el carbono por lo tanto pierde un poco el alito decimos entonces que debe tener carga positiva como el átomo que pierde un poco no se manifiesta completamente la carga positiva le llamamos una energía de carga positiva y el carbono y el átomo es una energía de carga negativa por esta gente pero en el caso del carbono por sus propiedades periódicas o químicas puede unir hasta cuatro y lo representamos de esta manera hidrógenos cada uno de unas uniones iguales o uniones iguales parcialmente cargas eléctricamente a cualquier tipo de relación con cargas eléctricas sean parciales o totales entre átomos le llamamos una unión una unión escolar una unión escolar ¿si? están unidos o enlazados de manera por la unión escolar cloro y hidrógeno mi cloro de hidrógeno mi cloro de hidrógeno y están unidos en una forma ocular también el carbono de hidrógeno en dos en esta forma lo que sucede aquí es que tenemos átomos de carbono con átomos de hidrógeno por esta forma en el carbono carbono lo voy a poner así carbono 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 lo demás que nos estoy pintando serían estos hidrógenos ¿ok? las uniones adhesivas entre átomos iguales por lo tanto no hay diferencia de conectividades aquí no hay polaridad de enlace aquí si hay polaridad de enlace la polaridad es carga eléctrica y como carga eléctrica jala son fuerzas por lo tanto tener aquí una fuerza digamos hacia adentro porque está lleno de electrones de carbono hacia acá así 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 y si son flechas que se encuentran ¿qué sucede cuando dos flechas iguales se encuentran? pues las fuerzas no sean iguales la fuerza neta sería cero es algo que sucede con las fuerzas vectoriales cuando son cuando están en la misma línea en la misma dirección cuando son polineales y la magnitud de las fuerzas son iguales como en el juego dejarla recuerda cuando los equipos son iguales pues es un juego muy aburrido no pasa nada están en equilibrio nada se mueve por lo tanto esto cuando está así está en equilibrio nada se mueve y decimos que esta parte de la molecular toda esta parte de aquí es no polar a diferencia de esto vamos a decir o tal vez poco por ahí voy a hacer otro cambio acá con el rojo aquí a veces sucede que el átomo de paragono correspondiente al estrella no está unido a hidrógenos sino que está unido a fósforo no voy a poner en el nace de hecho como un compuesto de fósforo que se llama es derivado del ácido fósórico que sería el fósforo el andión fósfato ese andión fósfato no es una opción de tener carga efectiva de menos 3 hay que revisarlo porque puedo estar ahí contado por ese menú fíjense que chistoso esto tiene cargolítica y esto no les han dicho en sus cursos de bioquímica o como se llaman el curso estructura de función celular que la molécula de agua es polar ¿por qué es polar? ¿por qué vive donde vive San Carlos? no es polar porque dicen que tiene esta forma es así 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 y así ¿correcto? bien el oxígeno está arriba a la derecha el hidrógeno que está por electronegatividad de la tabla no está a la izquierda arriba debe estar en medio es menos el hidrógeno que el carbón pero más el hidrógeno negativo que por ejemplo el sodio entonces estando en medio aún así el oxígeno es más el hidrógeno por lo tanto en el oxígeno hay una densidad de carga negativa como les pintamos ya hace rato en el hidrógeno hay densidades de carga positivas son como dos galones de oxígeno jalando los electrones de los hidrógenos ¿qué sucede entonces? que sobre el hidrógeno quedan dos de estas por dos y acá queda un pequeño vacío de cargas negativas y por otro se queda una densidad de carga positiva por acá entonces se genera una carga positiva en esta región y una carga negativa en esta región se podría multiplicar más o menos de esta forma aquí más o menos así y aquí más o menos así y si tenemos polos eléctricos pequeñitos pero polos eléctricos por eso el agua es polar por la que nos tiene por dos causas los uniones o enlaces polares por la cometeria de la molécula porque hay otra molécula que es el dióxido de carbón ustedes la conocen la equiparnos así dióxido de carbono dos oxígenos de carbono el oxígeno es más el oxígeno que el carbono por lo tanto tenemos acá entonces que si no por dos por cierto porque le está jalando dos átomos eso es polar o es no polar estamos hablando de lectores fuerzas colineales y jalan como le pruebo jalar la cuerda ¿para dónde se mueve? no se mueve está en equilibrio por lo tanto aunque están estos dos polos estos dos polos la sumatoria la sema el dióxido de carbono es no polar mientras que el agua es polar decimos que las cadenas inocardonadas de los lípidos de las membranas son no polares si las cosas similares se juntaran y las diferentes se separaran si hubiera el dióxido de carbono junto a una membrana ¿dónde se contiene? ¿dónde queda? adentro de la membrana lo no polar se une con lo no polar y lo polar se une con lo no polar les dijeron de no en el químico bueno pues sí pero no sí pero no porque hay otras propiedades químicas que dependiendo de la respiración electrónica que pueden su química general y su química orgánica tenemos por la configuración electrónica del oxígeno dos pares de electrones no pareados en la forma de la atom eso hace que por ejemplo recuerden que este al hidrógeno este le está faltando caras positivas digo que los ácidos son hacen lo que hacen porque van buscando electrones aquí hay electrones ¿qué pasa si tengo un átomo de hidrógeno al que le faltan electrones porque está unido a algo que se nos jala por ejemplo una molécula de agua pues se juntan hay una unión de hidrógeno parcialmente positivo del agua con el oxígeno del dióxido de carbono ¿dónde está entonces ya se me borró aquí necesitamos rescatar otra vez la molécula la célula ¿no? ok ahí está la célula ¿si la vemos? no es que se hace chiquito lo volvemos a hacer ahí está bien ¿dónde queda el oxígeno de carbono? aquí hay agua aquí hay agua ¿dónde queda el oxígeno de carbono? ¿dónde queda el oxígeno de carbono? aquí o acá a pesar que es no polar es no polar cuando se mezcla con el agua se disuelve en el agua con la formación de los puentes hidrógenos se llaman estas cosas esto es un contenido todo esto es un contenido hidrógeno hidrógeno en inglés se llaman enláser no bridge sino bond James Bond no hydrogen bond el primo de James ok este por eso el oxígeno de carbono está aquí no mucho cuidado cuando les digan no polar es una buena no polar no polar porque no siempre depende de otras fuerzas que modifiquen o muevan a la materia la fuerza de hecho es una fuerza electrostática es como estar aquí entre el positivo del hidrógeno vamos a pasear con el negativo de los electrones del oxígeno por cierto también se puede disolver y por eso es peligroso con el agua se puede con el agua se puede disolver en esta cosa la amonía si entran en contacto ustedes con la amonía ¿cuándo se va? al interior celular porque forman puentes y no sin embargo este tipo de puente hidrógeno 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 es muy importante porque existe en las en los aminoácidos que son los que forman las proteínas de hecho es lo que le da estabilidad a la estructura proteica los puentes hidrógeno del hidrógeno con los oxígenos es la que le da estabilidad a los aceronucleicos en la unión entre bases públicas y pirimínicas si no hubiera esos puentes hidrógeno con el hidrógeno hidrógeno con el oxígeno no estaría usted aquí no existirían los aceronucleicos y no habría vida tampoco en la tierra o se habían formado tal vez las membranas se habían formado las células pero se extinguieron porque no tenían cómo pasar la información de hagamos una nueva célula finalmente ambos se requieren ambos componentes se requieren para que están los selectivos las el compartimiento que está en la membrana los líquidos que la mayoría de los que aquí tienen fósfor o lo llamamos fosfolíquidos que son se disuelven en el agua o no se disuelven en el agua o no se disuelven en el agua se mezclan con el agua si se unen con ellos pero no de cualquier manera juntos pero no revueltos efectivamente es muy buena producción bioquímica de la membrana 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 juntos el agua en los líquidos pero no revueltos si se puede devolver si hacemos una immunificación si ponen aquí un jabón detergente esto se rompe y se queda limpio o no queda muerto han visto las manos de las señoras que la van parecen manos de zon hablando de zon porque porque son son muertos de ingredientes las células de la epiteria en gran cantidad están muertas en un cervigo o sea sería algo así como un zon ¿quieres saber en fin la barbada? los hombres gracias ok bien entonces esto es lo que de la forma a la vida a la célula las fuerzas electrostáticas grandotas las fuerzas las fuerzas grandotas eléctricas existen cuando existen millones por cierto estas fuerzas de unión entre cargas eléctricas netas o iones les llamamos fuerzas iónicas cuando son pequeñitas cuando son como estas cuando son parciales llamamos fuerzas corales ambas son importantes para que cristal y dependiendo como estén van a tener diferentes fuerzas diferente energía energía que pueda provocar un cambio a eso le vamos a energía potencial y regresamos y regresamos a la definición que me dio de pH con ese hidrófono salió de la tabla ¿qué tiene que ver el potencial de hidrófono con la energía potencial? bueno en el caso de la potencia de hidrófono decimos que es una cantidad infinita ¿por qué es infinita? ¿por qué no? depende de las dimensiones del sistema sin embargo si yo pongo mucho ácido olímpico como en el estomago ¿por qué nos hace mal en la panza? a pesar de que se ¿por qué? porque depende de la cantidad no depende del tamaño del sistema ¿cómo hacemos para que la cantidad de hidrógeno esta cantidad de hidrógeno no es nada más únicamente para que se sientan un número otro para que la cantidad de hidrógeno es H no depende del sistema tendríamos que hablar de otra cantidad que es la cantidad de hidrógeno por unidad de volumen o concentración la cantidad de hidrógeno entre unidad de volumen no es volumen aquí ya no está limitando el tamaño del sistema ¿sí? la cantidad de hidrógeno H solito es una cantidad de expínseca depende de las emisiones del sistema si yo tengo un garajón lleno de ácido coelídico es mucho ácido coelídico pero si yo se lo pongo en una alberca olímpica que sigue siendo la cantidad hidrógeno pero está el hidrógeno es mucho más volumen mucho más caliente entonces la no le pasa nada si ustedes pueden vaciar tranquilamente un galón de ácido con una alberca y no van a matar ¿qué están matando las bacterias eso es bueno los protozoarios eso es bueno en general no se usa ácido coelídico se usa un compuesto de cloro diferente el hipoclorito de sodio es el que se usa para agregar en las albercas para que se mueran algunos y no otros que se mueran los microorganismos y no los macro organismos pero si no se mueven o si se dañan un poco las células epiteliales y las mimposas autácticas si tragan agua sienten que se existe un poco una mimposa es elástica o eso es que hay que no dan una boca cerrada salgo cuando sacan el nariz y de preferencia con pobres si no van a salir con los ojos oxidados oxidados si porque el hidrógeno está buscando electrones entonces va a encontrar en los ojos el hidrógeno es más las cargas que están del hipoplorito después ok es por eso que el potencial es proporcionado a la concentración el pH es proporcional a la concentración de guiones hidrógeno es intrínseco no depende del sistema porque el sistema lo limitamos el tamaño del sistema no depende del tamaño del sistema porque el tamaño del sistema lo definimos al dividir la cantidad entre el volumen pero en forma logarítmica multiplicada por 2 es así como lo habían escrito ah por cierto así ya entonces no es proporcional es totalmente igual es una igual parte el pH se define como y se calcula como la cantidad de 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 ionicidrógeno entre el volumen en forma logarítmica multiplicada por 1 o en menos la restación de propanos es así como cuando lo cantan como en las trabas de multiplicar 2x2 4x2 4x4 cantan también hay que hacer una canción del pH porque nada más en las tardes el pH ok vamos a darnos 10 minutos de receso antes de continuar amén